Ese que se trata de un asunto politiquero con miras a las próximas elecciones, porque se le lanzaron los del PRI, los del PAN, más que nada el jefe del bloque conservador, Claudio X. González, se le lanzó a Samuel García para que no pudiera ser candidato, porque ellos, ya lo dije, sostienen de manera equivocada, pero son libres, de que Samuel les dividía las simpatías de las clases medias.